¿De qué color es el pasto? Verde ¿De qué color es el cielo? Azul ¿De qué color es tu chamarra? Llega ¿De qué color es la mesa? Café ¿Qué toman las vacas? Ay, yo estoy Leche Ay, qué pendeja ¿Te importa el tamaño? No ¿Te importa el tamaño? Sí ¿Te importa el tamaño? Yo dije que sí ¿Te importa el tamaño? No ¿Te importa el tamaño? No ¿Te importa el tamaño? No ¿Te importa el tamaño? ¿Qué? ¿Te importa el tamaño? ¿Te importa el tamaño? ¿Te importa el tamaño? Ay, de ahí abajo Bien, campeón Bien, bien Bien ahí, bro Bien, bien Entra Entra Bien Bien Primer día estudiando medicina Segundo día estudiando medicina Y Tengo ahorita un examen En la tarde Y luego otro en la noche Y en la mañana Tengo que estudiar para otro Y cuando esté dormido También tengo trapping Un mes estudiando Estudiando literal No he comido No he dormido Hoy va a ser Ya de tus Ya de Ya de Si freímos un huevo aquí Se supone que quedará con esta silueta Vamos a ver Vamos a ver El huevito Amigos El huevo no sale Aparte de que se había pegado el huevo Si Quemó Pero no salía Amigo ¿Usted es su pareja? Amigo ¿Usted es su pareja? Amigo ¿Usted es su pareja? ¿Te nota? Si Tanto tiempo Mi padre utilizaba condón Para que venga esta flaca Con la bendición ¿Usted es su pareja? Gil Si pues ¿No? Y después de hacer el TikTok Y hacer su chiste Miren quien terminó lavando los platos Al final ¡Viva el patriarcado! ¡Macho que se respeta! ¡No lavan los platos! Adiós Amiga mía ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro ¿Qué le dirías a tu ex Si lo tuvieras enfrente? Que se vaya la mierda ¿Que se vaya la mierda? ¿Por qué? ¿Terminaron mal? Sí Me engañó con mi mejor amiga Con esa perra ¡Ey! ¡Venga! Vamos a seguirla A mi jato ¡Vamos! Venga, venga Ahí está La gente es en pila ¡Cuchas! La gente es en pila ¿Puedo quedarme? ¿Qué? ¿Puedo quedarme aquí? Porfis ¡Oh, claro! ¿Te verás? No ¿Carla has escuchado la pese de la realidad? No ¿Te la tocó? Sí Tengo que irme ¿Pero dónde vas? No te puedo decir Suéltame, por favor Cenicienta, dime Ay, está bien Me estoy cagando Y si no me sueltas No llego al baño Ah, está bien Creo que ya me di cuenta A ver, ¿cuál es? Yala, yala Yala Creo que es yala Es tan lujo Debe ser buena Hola, hijo ¿Ya comiste? No, pa ¿Y usted? Pues no, te trajo tu comida A ver, pues ¿Qué es esto? Papá, pero esto es comida de perro Y vi encandadas de perro ayer Diciéndole cosas a tu mamá Vanessa se la chupó al profe Para que le suba la nota ¡Fucking me! Nadie se queda jato en todas las clases ¡Fucking me! Alesia se cree virgen Pero ha chupado más pene que todo ¡Fucking me! A Naomi le llevan a Telo de 10 lucas ¡Fucking me! A Angie le dicen Blancanieve Porque se tiró a más de 8 nanitos ¡Fucking me! Marisol tira en los baños de UPN ¡Fucking me! No me acuerdo tu nombre